6 personas fueron asesinadas la noche previa a la Navidad en las calles de Guadalajara y Zapopan. Grupos armados que circulan por la ciudad siguen actuando libremente por las calles sin que exista un proyecto, operativo u autoridad que les enfrente o pretenda detenerlos. Hasta hoy, las reuniones operativas que encabeza el gobernador Enrique Alfaro y en las que participan los alcaldes y comisarios de las policías municipales, el estatal y el fiscal, de nada han servido, pues como es evidente, la violencia sigue en todos los rincones de la ciudad. Y prueba de ello son los dos hechos violentos ocurridos anoche. En el primero, un grupo armado llegó a la Colonia del Sur y asesinó a balazos a cuatro personas. Después, afuera de un hospital, otro grupo armado pretendió asesinar a un paciente y se enfrentaron a escoltas con saldo de dos muertos. Así, a unas horas de que llegue la navidad, Jalisco se sigue vistiendo de rojo.